esta va a ser nuestra receta de hoy galletas de nata espero que os gusten muchísimo y ya sabéis si es así no dudéis en suscribiros al canal que empezamos para elaborar esta receta de hoy necesitaremos harina azúcar nata una yema de huevo levadura química y un molde para elaborar las galletas y ya sabéis que al final del vídeo y abajo en la casilla de información lo encontráis como siempre todo detallado empezamos añadiendo la levadura química a la harina y la dejamos ya reservada hasta la hora de tamizar ahora vamos a coger la yema y la vamos a pasar a un bol junto con el azúcar para adentro y el azúcar todo para adentro y ahora con una varilla manual le vamos a ir dando hasta integrarlo un poco seguidamente le vamos a añadir la nata añadimos toda de golpe y ahora de nuevo con la varilla la vamos integrando todo junto una vez ya lo tengamos bien integrado como veis está muy cremoso es el momento de añadirle la levadura química junto con la con la harina perdón nos ayudamos de un colador y ahora le damos los movimientos con la varilla pero ahora pasaremos ya a trabajarla con la mano vamos a ello nuestras manos bien limpia hasta conseguir una buena masa ya veréis que de seguida se consigue una vez hayamos conseguido esta masa como veis es muy manejable cogemos ahora y ponemos un poquito de harina sobre la mesa de trabajo la repartimos bien porque ahora toca estirarla con la ayuda del rodillo así que retiramos el bol y nos ponemos a ello cogemos y le vamos dando forma bien finita más o menos de medio centímetro y ahora ya las vamos a ir marcando yo me ayudo de un cortapastas pero si no lo tenéis cogéis un vaso y os van a salir exactamente igual pero bien redonditas y las vamos a ir dejando todas en una bandeja de horno con papel vegetal y ahora nos vamos ya para el horno que lo tenemos precalentado a 180 grados arriba y abajo sin aire y las vamos a tener 20 minutos cuando las tengan listas os enseño pues bien aquí tenemos ya el resultado de nuestras galletas de hoy espero que os hayan gustado muchísimo y ya sabéis si es así no dudéis en suscribiros al canal porque ya sabéis que no tiene ningún coste venga amigos nos vemos en la próxima receta hasta pronto